El Cenami confirmó el ingreso de un nuevo frente frío que permanecerá hasta este viernes en nuestra capital. Sin embargo, para el fin de semana se pronostica un incremento paulatino de temperaturas. Estas variaciones corresponden, de acuerdo al reporte, al cambio de estación de invierno a primavera. Hoy la temperatura también ha sido similar a la del día de ayer, pero ya en horas de la noche hemos tenido la incursión de una masa de aire fría y está generando para el día de hoy una baja sensación térmica todavía. Debido a esto no vamos a tener temperaturas muy elevadas, estamos esperando temperaturas máximas alrededor de los 20 grados. Para el día de mañana vamos a presentar cielos despejados y eso va a permitir que la temperatura mínima descienda para el día de mañana. Estamos esperando temperaturas mínimas alrededor de los 5 a 6 grados que se van a mantener hasta el día viernes. Pero para el día de mañana estamos esperando temperaturas máximas alrededor de los 20 grados y el día viernes de 24 a 25 grados. Después el día sábado, el día domingo y el día lunes vamos a tener nuevamente un incremento muy importante en las temperaturas máximas. Vamos a presentar un ambiente mayormente entre cálido a caluroso en horas de la tarde. Las temperaturas máximas van a estar entre los 34 a 36 grados hasta el día lunes. Y el día martes nuevamente vamos a tener la incursión de aire frío el cual va a generar de que tengamos nubosidad, probabilidad de que se presenten chubascos nuevamente y descensos marcados de temperaturas durante gran parte de la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!